No somos superiores, tampoco somos inferiores. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y oportunidades. Eso es igualdad. Las relaciones de igualdad se basan en el respeto y la cooperación. Para vivir una sociedad con igualdad y en paz, necesitamos la participación de todas y todos. Un, dos, tres por mí y por una vida libre de violencia. Instituto Morelense de Radio y Televisión